El director de Seguridad Ciudadana y Vialidad de Bahía de Banderas, Edson Carlos Olvera García, reportó avances significativos en materia de seguridad pública a 15 días del actual gobierno local. Durante la segunda semana del programa de remisión de cuentas encabezado por el alcalde Héctor Santana, el jefe policial corres al dos programas de aproximación con la sociedad. Asimismo, agregó la existencia de un operativo que se realizó días atrás en Sayulita, escuchemos. Hemos logrado sanear Sayulita, un pueblo donde había un desorden total, un pueblo sin ley y afortunadamente en esta semana se logró quitar a las personas que lucraban con las paraguas y que no permitían a la sociedad que el turista y los mismos locales la visibilidad a las playas por todo este tapizado. Con estas acciones, dijo el director de la policía de Bahía de Banderas, la ciudadanía y los turistas ya pueden caminar por el poblado con seguridad y mayor libertad. Hoy en día, los ciudadanos de Sayulita ya pueden tener el beneficio de recorrer las playas sin ninguna problemática. También, de la mano con la subdirección de la vialidad, logramos la regularización, puesto que no había espacio para estacionarse en las administraciones anteriores, no eran sancionadas estas personas. Hoy está de planta un policía vial y una policía municipal que se encarga de regularizar. De igual forma, hacemos patrullaje inteligente en lo que viene siendo la zona de San Pancho, lo de Marcos. Igualmente, dijo, la policía realiza vigilancia en San Pancho y lo de Marcos. Dio también cifras de reportes de los últimos 15 días en la ciudad. Escuchemos. En el reporte de estos 15 días, tenemos 179 reportes. De esos reportes, hemos logrado 83 detenciones ante el Ministerio Público por delitos. Pero también hemos incrementado en las detenciones de faltas administrativas, 78 detenciones por faltas administrativas, que estas personas se dedican a alterar el orden público. Y es ahí donde generamos esta percepción con la ciudadanía del policía amigo y deseo corrupción. Finalmente señaló que el tiempo de respuesta en las emergencias ha disminuido considerablemente, además de fortalecer las estrategias de proximidad con la sociedad y la presencia policíaca en Valledorado. Para Radio UDG, Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.